Porque está presa ahí mientras tú vives. Una vez tú mueres, se libera y vuelve a su lugar de origen. ¿Para qué se fue tu mesa de resurrección? Y a Pablo le tenía que meter mano a eso cuando le predicó a los corintios. Oiga, por eso Dios sabe a quién llama. Pedro no podía hacer eso. Pero Pablo sí. ¿Verdad que sí? Por eso es que no nos pueden molestarse por ahí unos que saben bastante, otros que saben menos. Porque cada quien cae en su lugar. Amén. Y cada mente necesita una persona. Oiga, y fue él explicó lo de la semillita también. Con un concepto aristotélico de acto y potencia. ¿Ok? Aquella lucha. ¿Qué vino primero? El huevo, la gallina. ¿Verdad? Y el debate. Entonces, el huevo. Porque el huevo viene. No, pero la gallina le ha que poner huevo. Entonces, se forman unos debates así. Entonces, él le explicó eso tan y tan bien porque él les decía que la semilla muere y de momento surge un árbol, una planta. Pero esa planta surge y puede ser porque había una semilla. Lo que cambió fue el cuerpo. La apariencia. Pero el árbol es una semilla muerta. Es o no es. Con una forma distinta. Entonces, Pablo dijo, pues así nos pasa a nosotros. Este cuerpo corruptible. Se mueve y cogemos otro cuerpo como el árbol lo adquiere de la semilla. Miren qué lindo se lo explico a mí. A los corintios. Pues el Corán niega totalmente la crucifixión de Jesús. Recuerden, no se puede postular una salvación que no sea directa a la, sometiéndose a la. Esto es peligroso porque la herejía que se estaba corriendo por ahí era que a Jesús no lo habían crucificado. Que mataron a Simón de Sirene. ¿Usted quisiera Simón de Sirene tener el templo de Jesús para decir, Padre, perdón, no sé lo que hace. A otro en su lugar. También hay la versión de que Jesús tenía un apóstol que se parecía demasiado a él. Que era un casi gemelo. Y entonces, pensaron que el que fue crucificado fue el gemelo y no a Jesús. Por eso fue que a Júbga le fue un beso. Para poderlo distinguir. No, miren, si uno se lo busca, bueno, ahora mismo le han puesto un romance con María Mandalena. Si uno se lo busca, es increíble. Aunque déjenme decirle que casarse para el judío era más virtuoso que estar solteros. Eso a mí no me roba, no me come los dulces. Porque el judío no era monje, ni eremita, ni ermitaño, ni aceta. Él creía en el casamiento. Amén. Ahora bien, ¿por qué yo digo que esto de la doctrina de la crucifixión es importante? ¿Por qué? Porque en caso de nosotros, lo que una de las teorías del Islam es que miran como que decir que Cristo salva es reducir la omnipotencia de Alá. Entonces, en el concepto de ellos, Alá se basta a sí mismo y no necesita intermedios que actúen por él. Pero, mi reacción es el pacto. Yo no sé si ustedes lo han visto así, pero así es que yo entiendo la teología cristiana y la cristología. En ningún momento Jesús está realizando el evento de la cruz per ser sin Dios. aquí quien está dirigiendo desde un principio hasta un fin todo es Dios. Dios lo escoge y Pablo interpreta que lo que hacía Dios en Cristo era reconciliando al mundo con Dios en su crucifixión. Por lo tanto, el objetivo es Dios. O sea que, aunque usted diga que Cristo es el que está salvando, realmente el que está salvando es Dios a través de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? O sea que nosotros nunca hemos independizado la obra del Hijo del propósito del Padre. Por lo tanto, a mí eso de que Alá se basta a sí mismo me choca porque yo entiendo que se basta a sí mismo, pero entonces tiene que usar profetas para predicar, redactores para escribir, ¿Amén? Y entonces, Jesús es un instrumento de Dios para realizar una salvación que Dios es quien la origina y se consume en Dios. ¿Amén? Por lo tanto, se cae el argumento. Lo otro es que los cristianos tenemos que postular el perdón de pecado a base de los sacrificios levíticos. Ustedes saben en Levíticos 4 y 5 y eso cuando una persona cometía pecado llevaba un animal cualquiera fuera, un cabro o a veces sin mancha lo llevaba al sacerdote dependiendo del sacrificio, ¿verdad? Y le ponía la mano en la cabeza al animal y en ese acto de ponerle la mano en la cabeza había una transferencia del pecado del oferente a la víctima. Así, cuando el sacerdote venía, agarraba al cordero o al que fuera y lo degollaba, al derramar la sangre, la sangre del animal estaba limpiando el pecado de aquel que se lo había transferido al animal. O sea, el animal era inocente pero estaba cargando el pecado del que lo fue ofrendar. Está bien. Eso es lo que dice Isaías 53. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos curados. Quiere decir que cuando los cristianos postulan que Jesucristo nos limpia de pecado porque derramó sangre, lo que está diciendo prácticamente es que Dios hizo la transferencia humana en un solo hombre para que ese hombre sirviera de cordero que quita el pecado del mundo. Fíjense como Juan cuando lo bautiza dice es aquí el cordero de Dios. No dice la oveja, dice el cordero porque es el animal sin marca. Es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Dios ha hecho en él la carga y la transferencia. Como lo hacía el hombre a sí mismo, claro, la diferencia es que el sacrificio del Levítico era repetitivo y se hacía menudas veces. Este es único y para toda la vida. Se hace una sola vez. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero esa es nuestra teología, esa es nuestra escritología para el Islam. En el Corán no se puede postular así porque eso tropieza con el concepto de Alá que salva directamente al hombre cuando el hombre se somete a él. ¿Entendemos? Entonces, otra doctrina que el Corán niega es la Trinidad y lo niegan los testigos de Jehová también. Nueva Era, Iglesia Universal, Mormones y muchos otros grupos. Eso es un mal viejo que no se puede traer aquí porque es bien controvertible. Pero yo les quiero decir algo sobre la Trinidad. Si una doctrina ha sido bien mal enseñada ha sido la Trinidad. Porque damos la impresión de que son tres separados o tres personas. Yo le quité la palabra a la Trinidad y le puse Trinidad. Trinidad. Primero, yo nunca escuché a Jesús decir que las cosas que él hacía las hacía por su cuenta. Lo que yo digo y hago lo hago por el Padre que me envió. ¿A mí? Y cuando él prometió al Espíritu Santo él no dijo que el Espíritu Santo haría lo que le diera la gana sino que iba a confirmar la obra del Padre del Hijo y conduciría a toda la verdad. Quiere decir que esto es un triuno. O sea, aquí no hay nadie trabajando lo que sepa aquí todo está dentro dentro de una unidad. Pero hay algo que yo tengo que señalar y es que teológica, filosóficamente, como usted lo quiere entender, exegéticamente, Dios trae una naturaleza desde antes de la creación que es indivisible. Nada la puede dividir. Entonces, cualquier decisión que Dios tome no se divide a sí mismo. Dios puede funcionar como Padre, es correcto. Y esa revelación de la paternidad de Dios está en el Antiguo Testamento. Él llamaba a Hijo Israel o no. Es más, a veces se iba más allá y llamaba a Jerusalén esposa. Entonces, Dios tiene decisiones soberanas.